Saludos y bienvenidos a Ahora Córdoba Informativos. Llega el momento de ponerles al tanto aquí, en Onda Mezquita Televisión, de lo más destacado de la actualidad. Estos son los titulares que nos deja la jornada de hoy, martes 5 de noviembre. La Gala de los Premios LGTB Andalucía 2019, que tendrá lugar el próximo 16 de noviembre, ha sido presentada hoy por su director Jesús Palomares. A estos galardones optan personas, instituciones e incluso países que han aportado visibilidad a la comunidad LGTB. Córdoba Ecuestre dedicará a la Asociación San Rafael de Alzheimer de Córdoba lo recaudado por su espectáculo el próximo sábado, 16 de noviembre. AFE revela el contenido de una carta enviada a la Real Federación Española de Fútbol, informando del delicado estado económico de la primera plantilla Córdoba B y Córdoba Club de Fútbol Femenino, tras hablar con los profesionales. El próximo 16 de noviembre, Día Internacional de la Tolerancia, será también el día en el que tenga lugar la entrega de los Premios LGTB Andalucía 2019. Unos galardones que serán entregados en una gala en Córdoba y con los que se pretende reconocer a personalidades, instituciones e incluso países que han aportado visibilidad a este colectivo. La ciudad de Córdoba acogerá el próximo sábado, 16 de noviembre, la gala de entrega de los Premios LGTB Andalucía 2019. Una gala que ha sido presentada esta mañana en el Centro de Recepción de Visitantes y que viene a ser un ejemplo más del buen camino que recorre Córdoba, en su intención de convertirse en todo un referente en cuanto a tolerancia y diversidad. Siempre sabéis que digo que Córdoba somos todo. Este es un ejemplo más de esa Córdoba de todo que tenemos que luchar cada día por conseguir. Y el Gobierno local, pues tenemos el compromiso de estar al lado de todo y de impulsar acciones para que todos los colectivos sociales de la ciudad os sintáis representados. Premios a los que optan muchos cordobeses, pero también príncipes, ministros, tanto nacionales como extranjeros, actores y hasta un país, Escocia, pionero en implantar planes de estudio en su enseñanza básica vinculados a los derechos y valores de la comunidad LGTB. Estos premios que tratan de reconocer los valores que destacan los derechos LGTB, los valores de inclusión, de igualdad, de respeto, de tolerancia, de concordia, en definitiva, los derechos LGTB no son más que derechos humanos. Premios que tendrán su gala de entrega el próximo 16 de noviembre, pero cuyos valores se podrán transmitir desde mañana mismo, con jornadas, exposiciones y demás actividades, todas ellas en la sede provincial del Instituto Andaluz de la Juventud. Cambiamos de asunto. Unas 200 personas se concentraron ayer en el centro de Córdoba en señal de rechazo a la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condena a la conocida como Manada de Manresa por abusos sexuales y no por violación a una menor. Las plataformas Nosotras decidimos si la cordobesa contra la violencia a las mujeres organizaron este acto de repulsa. No es abuso, es violación. Ese fue uno de los gritos unánimes que ayer hicieron más de 200 personas en el boulevard de Gran Capitán de Córdoba para expresar su rechazo a la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenó a la manada de Manresa por abusos sexuales y no por violación. La concentración en Córdoba se sumó a la realizada ayer en más de 40 ciudades españolas después de que la Audiencia de Barcelona condenara el pasado jueves apenas de entre 10 y 12 años de cárcel por un delito de abuso sexual a cinco de los seis procesados por violar por turnos a una menor de 14 años en Manresa. La Fiscalía acusaba de agresión sexual al entender que la víctima fue intimidada. El tribunal ha descartado la tesis de la Fiscalía de que los procesados se valieron de su superioridad numérica así como del estado de ebriedad de la víctima para intimidarla y agredirla sexualmente. La Asociación Córdoba Ecuestre protagonizará el próximo 16 de noviembre un espectáculo solidario con el fin de recaudar fondos para la Asociación San Rafael de Alzheimer y otras demencias. Una actuación que se podrá disfrutar en caballerizas reales aportando un donativo de 15 euros que irá íntegro para la Asociación Cordobesa. Hasta 20 caballos y 9 jinetes además de bailaoras formarán parte el próximo 16 de noviembre del espectáculo más solidario de Córdoba Ecuestre. Y es que los beneficios de esta actuación que pretende la venta de mil localidades en caballerizas reales a 15 euros por entrada se destinarán íntegramente para la causa de la Asociación San Rafael de Alzheimer y otras demencias. Es una manera de colaborar yo diría de dos formas. Por un lado la más normal que sería la económica con el resultado de la taquilla que esperamos que sea el mejor posible. Pero por otro lado también ayudando a visualizar el trabajo que ellos están haciendo, el trabajo importante que ellos están haciendo y la problemática de los enfermos del Alzheimer que desgraciadamente hay muchísimas familias en Córdoba que en su seno tienen alguna persona que puede tener esta enfermedad. De esta forma Córdoba Ecuestre vuelve a mostrar su lado más solidario colaborando esta vez con una asociación que atiende diariamente a 120 personas entre su centro de día, su centro de atención terapéutica, residencias o talleres de memoria. Una lucha diaria, como ha dicho Rafael hoy por hoy, esto va creciendo, va creciendo la enfermedad, hablan de la epidemia del siglo XXI y desde la asociación pues luchamos activamente en que esto pues podamos paliar de alguna manera pues con los tratamientos no farmacológicos. Una cita en la que Córdoba Ecuestre promete ofrecer lo mejor de su espectáculo. El espectáculo que podrán ver aquellas personas que vengan a colaborar con la asociación San Rafael será nuestro mejor espectáculo. Intentamos, ya que hacemos una colaboración también, conseguir que mucha gente de Córdoba que habitualmente no ha venido a Caballería y si no ha visto el espectáculo lo pueda venir a ver y de camino ayudar a una entidad cordobesa que se lo merece. La actuación tendrá lugar a las 12 de la mañana y las entradas podrán adquirirse por internet o a través de la propia taquilla de caballerizas reales. Cerca de 50 personas recibirán formación para atender a personas con problemas de salud mental. Entre los días 5 y 6 de noviembre, la Fundación Cajasur acoge la última edición de unos cursos que organiza la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental y la Asociación Asaenec. Esta semana se cierra un ciclo de 8 años de trabajo para romper el círculo de aislamiento social que sufren las personas con problemas de salud mental. Despertar las habilidades necesarias entre ellos mismos, familiares, personas allegadas o la red de profesionales de la salud y atención social para saber convivir con el problema de salud mental y recuperar la calidad de vida ha sido la filosofía de un programa formativo llamado PROSPECT. Esta semana, la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental y Asaenec Córdoba organizan entre los días 5 y 6 de noviembre su última edición. A partir de ahora, las asociaciones emprenderán sus propios procesos de formación bajo la misma metodología. Unas 50 personas, entre ellas afectadas por problemas de salud mental, familiares y profesionales, asisten a la Fundación Cajasur para recibir un curso dinámico, participativo y que canaliza los conocimientos para favorecer el empoderamiento de las personas. El PROSPECT es lo que estamos celebrando hoy. Estos son unos cursos que se dan en tres categorías. Se dan en familias, en usuarios y en técnicos. PROSPECT es una iniciativa que la Federación Europea de Asociaciones de Familiares de Personas con Problemas de Salud Mental realiza en colaboración con entidades especializadas en formación y empoderamiento, así como 16 organizaciones de 12 países europeos, entre ellas FEAFES Andalucía. Los asistentes a esta formación de formadores destacan el carácter y la hoja de ruta que han seguido estas sesiones didácticas. Es un curso que facilita una herramienta muy potente, que es el empoderamiento, que es que la persona toma las riendas de su vida. Dice, oye, que aquí estoy yo, que soy una persona con mis derechos, con mis deberes, que se vulneran muchas veces y que ahora, pues yo tomo las riendas de mi vida y voy a luchar porque me merezco como persona, como ser humano, porque así lo dice la Convención de la ONU, de los derechos de las personas con discapacidad, ser una persona de derecho pleno, un ciudadano o una ciudadana de pleno derecho. Lo que tratamos con esta formación en el caso de hoy es facilitar a las personas que ya han recibido la formación como facilitador un nuevo material que se ha elaborado con la colaboración de los que participamos inicialmente en el PROSPE de Facilitadores, poner una puesta al día de este material. Al acto de inauguración ha asistido el nuevo delegado provincial de Faisén en Córdoba, Fernando Castro, y el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano. Y si ayer tuvo lugar el debate electoral con los cinco candidatos a la presidencia del Gobierno, en el plató de Onda Mezquita Televisión ha estado José Ramírez, el candidato número uno de Vox por Córdoba al Congreso de los Diputados, ha compartido con esta casa sus sensaciones de cara a los comicios de este domingo. José Ramírez del Río, cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia de Córdoba, ha asegurado que las actuales leyes sobre la violencia de género aprobadas en nuestro país no han dado los resultados esperados, sino más bien al contrario. Se requieren nuevas normas que aborden la violencia en el ámbito familiar desde una perspectiva nueva sin olvidar a nuestros mayores o a los niños. Asimismo, Ramírez ha señalado como una de las grandes prioridades que el próximo Gobierno de España debe atender en nuestra provincia el desdoblamiento de la Nacional 432 para reducir así el número de accidentes con víctimas mortales. Para el candidato de Vox, simplemente es una urgencia. Pensamos que esa ley debe ser derogada. Además, en su día, cuando se planteó esta ley al Constitucional, en realidad al Constitucional lo que nos vino a decir es que se podía aceptar unas leyes que discriminaran positivamente a la mujer durante un periodo de tiempo determinado para corregir una situación que se considerara grave y muy lesiva. Entonces, bueno, bien, pues esas leyes han estado ya más de una década y no solo no han servido para mejorar la situación, sino que la han empeorado. El paro sigue subiendo en Córdoba. En el mes de octubre lo ha hecho en 846 personas. Estas y otras noticias se las ampliamos en un formato más breve. El mes de octubre deja en Córdoba un total de 70.301 personas en situación de desempleo. Según las cifras que arroja el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la provincia de Córdoba ha visto como en tan solo un mes el paro ha subido en un 1,22%, o lo que es lo mismo, en 846 personas. Cifras que, eso sí, siguen mejorando a los datos de 2018, cuando el número de cordobeses desempleados en octubre rebasó la cifra de 73.000. Decenas de niños y niñas de diferentes colegios de Córdoba han podido conocer a fondo este martes uno de los productos más imprescindibles en la dieta mediterránea. El pan, y lo han hecho gracias a IcerPAN, la Organización Interprofesional de Cereales Panificables y Derivados, que ha traído hasta Córdoba su campaña itinerante Buenos Días con Pan, a través de la cual ha dado a conocer a los más pequeños los ingredientes, el proceso de elaboración y hasta los orígenes de este alimento básico, fuente de fibras y proteínas. En nuestro paso por la provincia, hoy hacemos parada en Puente Genil, un pueblo de cine y que está preparando un cumpleaños, el de su festival de cortometrajes, que cumple una década este mismo viernes y lo hace con un sinfín de talleres, exposiciones, ponencias, charlas y jornadas. Destaca, por encima de todas ellas, el concurso de cortos. Más de 1.400 se han presentado y solo 40 entrarán en la sección oficial. El municipio de Puente Genil acoge desde este viernes y hasta el 16 de noviembre una nueva edición de Corto Genial y no será una cualquiera. El festival de cine y cortometrajes de esta localidad cumple 10 años de promoción de la cultura a través del cine mediante piezas llenas de creación, ingenio, participación que proceden de todo el mundo. De su amplia programación destaca el concurso, al que se han presentado 1.400 cintas de géneros tan variados como la animación, piezas documentales, thriller o terror. Cualquier otro tipo de género tiene cabida en esos días de festival para que también el público pueda encontrar su cortometraje favorito y para que de esos 40 finales que son la selección a concurso sea mucho más variado y más enriquecido. Además de la sección oficial del concurso para la que el jurado seleccionará 40 cortos, el programa de actividades contiene actos musicales, artísticos o fotográficos. Entre ellos destaca la proyección de la película La trinchera infinita el 8 de noviembre en los multicines de la localidad, las cintas de la sección oficial entre el 14 y el 15 de noviembre en el Teatro Circo o la gala de clausura del 16 de noviembre. La Diputación de Córdoba es una de las entidades que junto al Ayuntamiento de Puente Genil colaboran desde el ámbito institucional para que Corto Genial mantenga su tendencia de crecimiento como referente andaluz en creación audiovisual. Como un certamen plenamente consolidado, como un certamen que ha ido creciendo en participación, convirtiéndose en una actividad con un formato inclusivo y participado por numerosos colectivos culturales y sociales. Como un certamen que pretende recuperar el cine como un acto social de encuentro entre la ciudadanía. Es un festival que desde el 2010 ha sufrido un crecimiento exponencial apoyado por las dos instituciones, por el Ayuntamiento de Puente Genil y por la Diputación de Córdoba y es un referente a nivel andaluz y también a nivel internacional puesto que todas las propuestas que reciben son de todas las partes del mundo. Puente Genil a través del arte del cortometraje quiere seguir haciéndose un hueco importante en el mundo del cine. Está en el camino y cuenta con toda la ilusión del mundo para seguir en buena dirección. El programa de formación para mujeres en el medio rural de la Delegación de Igualdad está configurado por un paquete de 20 cursos que se ofertan a tantos ayuntamientos del que se beneficiarán unas 500 mujeres. La Diputación de Córdoba a través de la Delegación de Igualdad ha puesto en marcha una nueva edición del programa de formación para mujeres en el medio rural, en el que está previsto que se beneficien unas 500 mujeres. Se trata de un programa que se inserta dentro del Plan de Igualdad de la Institución Provincial y que tiene por objeto ofrecer a las mujeres de la provincia las mejores opciones para su desarrollo personal y profesional. El programa, que se desarrollará durante los meses de noviembre y diciembre, está configurado por un paquete de 20 cursos que se ofertan a otros 20 ayuntamientos para conseguir la mayor variedad en ubicación y necesidades de los propios consistorios. Todos los cursos van acompañados de un porcentaje de horas de práctica que las participantes desarrollan para facilitar ese aprendizaje y que ocupan del 30 al 50% de la totalidad de las horas de formación. En esta edición se han realizado 61 solicitudes de los distintos ayuntamientos de la provincia entre el 6 y el 26 de agosto, dentro del plazo habilitado por la Diputación, cuya responsable del área de igualdad destacó la importancia de la colaboración de los mismos para la inscripción y selección de las participantes, así como para la difusión de los cursos. Cada curso contará con unas 25 mujeres que serán seleccionadas, preferentemente por sus dificultades para acceder al mercado laboral, víctimas de violencia de género, desempleadas de larga duración y con cargas familiares no compartidas. Todos los cursos se basan en temáticas muy diversas y están compuestos por un porcentaje de horas de prácticas que las participantes desarrollarán para facilitar ese aprendizaje. Los cursos tienen diversas temáticas. Tenemos cursos de corta y confección, de jardinería, poda y viverismo, o de monitoras deportivas, sociocultural o de comedor escolar. Tenemos también cursos de primeros auxilios, también de 30 horas, o de prevención de riesgos laborales de 60 horas. Y otros cursos de elaboración de mermelada y confitura de 30 horas o de cosméticos naturales por 60 horas. El proyecto cuenta con un presupuesto de algo más de 40.000 euros y se inserta dentro del quinto plan de igualdad de la Diputación de Córdoba. Esta próxima semana comenzarán la mitad de estos cursos. En deportes, un día más tenemos que hablar de la delicada situación institucional que atraviesa el Córdoba Club de Fútbol. Anoche, en el programa por la escuadra, se analizó en profundidad cómo sigue la entidad blanca y verde después de que, a primera hora de la tarde, la Asociación de Futbolistas Españoles remitiese una carta a la Real Federación Española de Fútbol preocupándose por la situación de impagos de nóminas de la entidad que preside Jesús León. Este lunes, 4 de noviembre, volvió el programa líder de la Televisión de Córdoba de análisis y debate del deporte córdobes tras la festividad del Día de Todos los Santos del pasado 1 de noviembre. Rafa Peralbo preguntó a los habituales analistas por la situación deportiva del Córdoba Club de Fútbol que sumó la tercera derrota de la temporada en el Municipal del Prado ante el Talavera de la Reina y también por la situación institucional que atraviesa en este momento la entidad. En el día de ayer, si se perdieron el programa, nuestros expertos debatieron sobre la carta que la Asociación de Futbolistas Profesionales remitió a la Real Federación Española de Fútbol respecto a la situación económica que está atrevisando la entidad. Un escrito en el que AFE muestra su preocupación y califica de situación alarmante la que están viviendo en la primera plantilla el filial blanquiverde y el Córdoba Club de Fútbol Femenino debido a los impagos que están sufriendo en el club. El Córdoba ha reconocido esos impagos a futbolistas lo que uno sabe es cuánto se debe a quién se debe ese dinero y bueno, porque claro, es que puede llegar a un punto porque puede pasar, la situación del Córdoba el año pasado estábamos muy alertados por lo que estaba viendo el Reus pero eso puede pasar también en segunda B hombre, yo no creo que suceda pero si llega un punto en el que los jugadores no cobran los jugadores pueden marcharse. Por su parte, el profesor Sedano responsabilizó a cuatro personas de la delicada situación que está atrevisando la entidad Alfredo García Amado por traer a jugadores de su agencia Alfonso Serrano por reunirse con el presidente del Oviedo teniendo contrato en vigor Enrique Martín por no reconocer que ha traído a más de cinco jugadores con los que coincidió en anteriores equipos y Jesús León dueño del club y líder de la banda de Pancho Villa tal y como calificó el profesor al actual Córdoba Club de Fútbol. León no sabe de fútbol ni papa León lo que ha visto es que se va a... Lo ha demostrado como está dejando al Córdoba Está demostrando no saber de fútbol es que un presidente no tiene por qué saber de fútbol para eso están los técnicos para saber de fútbol están los técnicos Algún fichaje ha hecho él también ¿Eh? Que algún fichaje ha hecho él también Bueno, habrá hecho algún fichaje Todos los presidentes hacen también Mal hecho, por eso está esto así porque se ha metido en la espinaca y se ha metido en lo que no conoce Es momento ahora para conocer la previsión meteorológica para las próximas horas en Córdoba y provincia Frama, tu centro óptico auditivo patrocina El Tiempo Hoy martes 5 de noviembre continúa la inestabilidad de los cielos aunque con poca probabilidad de lluvia En la capital, la temperatura máxima baja a 21 grados y la mínima a 11 En la provincia, cielos prácticamente cubiertos La temperatura más alta la tendrán en Palma del Río con 22 grados y la más baja la ha tenido Priego de Córdoba con 7 Para mañana en Córdoba se esperan intervalos nubosos aunque sin riesgo de lluvia La temperatura máxima se mantiene en los 21 grados y la mínima baja hasta 8 En Montilla, las nubes desaparecerán a lo largo de la jornada La temperatura máxima se mantiene en 18 grados y la mínima baja a 7 En Priego de Córdoba, cielos prácticamente despejados La temperatura máxima se mantiene en 14 grados y la mínima baja a 5 En Montoro se mantiene la inestabilidad de los cielos La temperatura máxima baja a 19 grados y la mínima a 7 En Palma del Río, cielos despejados La temperatura máxima se mantiene en 22 grados y la mínima también baja a 7 En Fuenteovejuna, cielos despejados La temperatura máxima se mantiene en 16 grados y la mínima baja hasta 7 En Pozo Blanco, cielos cubiertos La temperatura máxima se mantiene en 15 grados y la mínima baja hasta los 6 Con la previsión del tiempo nos despedimos en este Tiempo de Noticias Pueden seguir informados en ahoracordoba.es el diario digital de Onda Mezquita Televisión las 24 horas del día Que pasen una muy buena noche y ya saben, nunca dejen de sonreír Hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.